El Consejo de Estado de China publicó este martes el informe, Registro de los Derechos Humanos en Estados Unidos en 2017, como respuesta al documento que año con año publica el Departamento de Estado estadounidense, y que evalúa la situación mundial con respecto a los derechos humanos, esta vez el pasado 20 de abril. Lee también «La cruel guerra que sigue humillando a Estados Unidos» la agencia china de noticias, sin jua detalla que el documento presenta un panorama en el que Estados Unidos se presentó una vez más como «el guardián de los derechos humanos» y un autodenominado «juez de derechos humanos», mientras que su propio historial permaneció empañado y mostró una continua tendencia al deterioro. En el informe, Pekín acusa a Estados Unidos de infracciones graves a los derechos civiles de los ciudadanos, discriminación racial sistemática, fallas graves en la democracia al estilo estadounidense, ampliación de la brecha entre ricos y pobres, discriminación y agresión contra grupos específicos como mujeres, niños y personas con discapacidad, así como Una continua violación a los derechos humanos en otros países, sobre el tema de Siria, el informe apunta que en junio de 2017 el periódico estadounidense The New York Times reportó que la administración había dado su «total autorización» para decidir cómo y cuánta fuerza militar podría ser usada en futuros ataques. Además, relató que en ese mismo año, las fuerzas militares habían bombardeado por lo menos 12 escuelas, 15 mezquitas, 15 puentes, así como barrios residenciales, hospitales, reliquias culturales y campos de refugiados. Entre otras cosas, el documento también señala los hechos ocurridos el 1 de octubre de 2017, momento en el cual casi 60 personas murieron y más de 800 resultaron heridas luego de un tiroteo masivo en Las Vegas, el más mortífero en la historia moderna de Estados Unidos. Además, el reporte hace referencia a algunos de los informes de encuestas de académicos estadounidenses que afirmaron que los encuestados creían que la democracia de su país se está «ahogando en dinero», de acuerdo con el informe emitido desde Pekín. Las operaciones militares realizadas por Estados Unidos en otros países siguen siendo la causa principal de numerosas muertes de civiles, y recuerda que aún existen centros de detención como el de Guantánamo, en donde se sigue deteniendo y torturando a extranjeros. Por último, el reporte, que incluye una cronología de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en 2017, detalla el uso de herramientas en una guerra cibernética que Estados Unidos puso en marcha para «piratear» y «espiar» redes extranjeras. Con información de Xinhua, China Derechos Humanos Estados Unidos.